En un pequeño gran espacio, muy cerca del centro del mundo, existe un destino encantado. Un lugar donde llueve y hace sol al mismo tiempo. Es tan mágico que tiene las cuatro estaciones en un solo día. En este sitio, las rosas son multicolor, la comida multisabor y el agua es ardiente. Puentes, hogares, iglesias, tejas, sombreros, colores, músicos, poetas, locos, dichos, refranes, historias, dulces, amores. Cuenca, la ciudad encantada. Aquí los ríos son alucinantes y riegan melodías. Y sus habitantes son tan felices que hablan cantando. Porque Cuenca canta y encanta. Ven y conoce el encantamiento. Serás tan feliz que saldrás cantando. Cuenca, me encanta.